Este jueves también fue extraditado a Estados Unidos el ex futbolista de los Once Caldas y de la Selección Colombia, John Biafara, quien es requerido por la Corte Distrital de Texas para que responda por los cargos de concierto para fabricar y distribuir drogas hacia ese país. El ex futbolista que había sido capturado el 19 de marzo de 2019 fue enviado a los Estados Unidos, donde deberá responder por una investigación que lo señala de presuntamente hacer parte de una organización narcotraficante que desde 2008 venía utilizando lanchas Go Fast, buques, embarcaciones pesqueras, sumergibles, aeronaves y camiones para sacar droga de Colombia hacia Centro y Norteamérica. Según la DEA, estos delitos fueron cometidos por el exjugador para favorecer actividades ilícitas del Clan del Golfo. Las investigaciones oficiales dan cuenta que Biafara, conocido en la organización criminal como alias El Jugador, aparece en una foto enviada al celular de su propiedad, donde se observan paquetes de coca y un narcotraficante conocido con el alias de Don José. Según informes de la DEA, se pudo concluir que el teléfono de John Biafara se usaba para hablar sobre cargamentos de droga.